Andrea López para el Enfield Game World 2 Este es el cajón De Singular World con la altura de Ah, está aquí Bueno, 20, no, no, se ve 20 inches Está al revés, no pasa nada Barra de 15 Primera barra, 5 Y 15, 5 por el otro lado Ahora la segunda barra, lo de 2 y medio Y la última, ¿vale? Los de 10 para la tercera barra Que se empaga a mi compañero, 1,25 Y el de 2 y medio otra vez Ah, el otro ahí, güey 1,25, 2 y medio El tiempo ahí, cajonaco, venga, va Tope, Andre, va Aquí se ve de lujo Te quedas tú visitando el vídeo, ¿vale? Esto que está grabando Pero ahí, lo más o menos no ves el tiempo Yo te lo voy a ir, ¿vale? ¿Vale estás? Bien Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ahora Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Ocho Nueve Diez Fuera Eso es, Diego Venga, no te sacas Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Dos más Once Tres 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 Dos más Tres 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 Un minuto treinta. Otra. Cuatro minutos. Venga, si no te vas a encontrar otra. Vale. Cinco. Seis. Dos más. Siete. Última. Mira, eh. Ocho, fuera. Vale, tío. Yo tengo la de diez. Quita todo y pese diez. No te lo dejes muy alto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Diez. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Eso es, ok. Diez. Once. Último. Doce. Respira. Son seis reps ahora. No te pesas. Ya tienes list durante la. Ya no tienes list. Ahora la pillamos a bajar. Mira, campeona. Vamos muy de tiempo. Cuatro. Veis. Arriba. Una. Genial, Andrés. Respira, respira, respira. La tienes. Dos. Dos. Muy grande. Tres. Eso es. La mitad, la mitad, la mitad. Va muy bien, eh. Va muy bien en la barra. Cuatro. Dos más caras. Cinco. Uno más. Diego, el pequeñito. ¿Vale? Seis. Más centrada. Igual que antes. Si antes, si vas a llegar igual de la barra, igual que antes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. La mitad, seis. Siete. Vale, va. El último campeón. Ocho. Siete. Nueve. Diez, solo dos. Ponme la barra. Once. Uno más. Ahí está bien. Doce. Va de lujo. Son cuatro reppes, eh. Solo hemos subido uno veinticinco. Antes la hemos movido muy bien. Así que venga, respira. A los hombros y para adentro. Va muy bien tiempo. Dos cuarenta y cinco quedan. Dos cuarenta. Una Dos, quedan dos y medio Venga, va, 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 va Ahora descansa en el cajón, ahora descansa Tres, bien, Gary Dos veinte, última Diego, quitamos el disco pequeño y metemos dos y medio Fuera Venga, respira, respira, respira Los cajones igual que antes, dos, diez Morimos en la barra ahora Venga, uno Dos Cuidado, Diego, cuidado Tres Cuatro Cinco, Andre, venga, este en la mitad Este en la mitad, uno cincuenta Seis Gary Siete Queda poco, queda poco, ya vi más cajones, ocho Cuatro más Nueve Uno cuarenta Diez Solo dos Once Eso es Doce, fuera Respira, un minuto treinta Gary, todas las que podamos, ¿vale? A por ello Tira igual de bien Uno veinticuatro Uno veintitrés Vamos a por ello Métete rápido Cógelan cuando estés abajo Vamos a por diez Vamos a por diez ya Una Uno trece Eso es Qué grande Dos Qué buena, hay que sufriernos, ¿eh? Está que bueno, Gary Dos repes Un minuto cero tres Venga, campeona Vas de lujo, vas de lujo Tres Bien Venga, respira, respira, respira Respira, respira Ahora voy Eso es, diez Quítalo, Diego Cuatro Cuidado, manesio, Diego Bien Cuarenta y cinco segundos Gary, va Hay que ir a diez, ¿eh? Porfa Venga, rápido, debajo Cinco Eso es Treinta y siete segundos Para Para antes del jet Si no Es el clean Para si jet Treinta y dos segundos Venga, va Todo suma Seis Qué buena Venga, respira Superas un poco Gary, no te pesas No te pesas Súbela Qué buena Siete Vale, 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 vale Diecinueve segundos Dieciocho Diecisiete Dieciséis Quince Catorce Trece Vale, eso es Métete más, métete más Diez Hay que meter dos Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vale